Mi nombre es Ariadna Veloso, soy decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santi Espíritu. El contexto cubano actual se encuentra en un proceso de reconceptualización del modelo económico en nuestro país, lo cual, discutiblemente, irradia hacia las formas de ejercer el liderazgo educativo y las políticas educativas en el contexto de la educación superior. Las principales transformaciones que en estos momentos se están vivenciando en el contexto de la educación cubana están enfocadas sobre todo a un proceso de perfeccionamiento de los modelos en la formación del profesional. ¿En qué sentido? En la última década en nuestro país se ha venido planificando la educación superior desde varias aristas. En un primer momento estuvimos repensando los modelos formativos desde la planificación estratégica por procesos sustantivos de la educación superior. Dígase los procesos de pregrado, los procesos de posgrado, los procesos de comunicación e internacionalización. Esto conllevó, los procesos, es decir, de evaluación de esta manera de hacer o de ejercer el liderazgo, nos llevó a repensar nuestra planificación estratégica y a concebir más bien ya un proceso de planificación por objetivos. Lo cual tuvo más o menos un periodo de ejecución y de evaluación de alrededor de tres, cuatro años que a partir de la nueva política económica y social de nuestro país nos ha llevado a establecer en los contextos de la educación superior y de la educación básica un proceso de planificación estratégica basada en áreas de resultados claves. ¿Qué quiere decir áreas de resultados claves? Son aquellas áreas para las cuales nosotros como líderes educativos pensamos que debemos poner todos nuestros esfuerzos y nuestros recursos para que precisamente puedan impulsar el desarrollo en nuestras universidades. Y de esta manera hemos establecido a nivel de ministerio cuatro áreas de resultados claves. Dígase la área de formación del profesional, la área de posgrado, ciencia e innovación tecnológica, la área de comunicación y la área de internacionalización. Porque pensamos que tenemos la tarea como líderes de buscar, debido a las propias particularidades socioeconómicas de nuestro país, buscar alianza en otras instituciones, ya sea adentro o fuera de nuestro territorio, para poder entonces impulsar el resto de las áreas de resultados claves. Ahora, nuestro Ministerio de Educación Superior, incluso el Ministerio de Enseñanza Básica, nos hemos dado cuenta que ha sido necesario en el contexto de la educación cubana darle la autonomía necesaria a los líderes para lograr un tránsito paulatino desde la centralización, que eran nuestros modos de ejercer el liderazgo, a un proceso ya más descentralizado, es decir, con un poco más de autonomía hacia el líder. En un momento, en el contexto de la educación cubana, todos los programas de estudio, todos los currículos, todo lo que se hacía o no se hacía, se dictaminaba desde el nivel del Ministerio hasta la propia carrera, pasando por comisiones nacionales de carreras, facultades, departamentos, carreras docentes. Ya nos hemos dado cuenta que cada universidad, cada contexto, tiene particularidades de desarrollo diferentes. Por lo tanto, al líder, en su proceso de gestión de la calidad, en la formación del profesional, hay que darle la autonomía necesaria para poder gestionar precisamente esa calidad. Por eso, hemos pasado un tránsito de la centralización a la descentralización, que ya va desde los niveles organizativos de la dirección hasta los propios diseños curriculares de la carrera. En estos momentos, en el contexto de la educación superior cubana, estamos teniendo un tránsito de los planes desde estudio a los planes E de estudio, donde ya estos planes, ya tiene la carrera y el departamento docente, la autonomía necesaria para hacer las modificaciones en cuanto a programas, contenidos, horas, clases, incluso modalidades de estudio, en los cuales llevarlo a cabo en el contexto de esa institución universitaria. Esto indiscutiblemente, esta manera de pensar la educación superior, que recién inicia en el 2017, en estos momentos, la educación superior cubana se encuentra en un proceso de planificación estratégica 2017-2021, que se basa en tres principios básicos. El primer principio es la reflexión estratégica en todo momento. El líder educativo tiene la misión de en cada uno de los momentos en que ejerce su liderazgo, hacerlo bajo el principio de la reflexión estratégica, donde todos puedan participar en la construcción de esa gestión de la calidad. Otro de los que podríamos llamar convergencias en todos estos procesos están que queremos mantener como principio los modelos formativos de perfil amplio. Es decir, graduar a un profesional no en una área específica de la ciencia, sino que desde su formación pueda perfectamente apropiarse de un sistema de conocimiento, de habilidades, de competencias profesionales, acorde a cualquiera de los modos de actuación de la profesión en la cual se está formando. Otro de los principios que queremos mantener en esta planificación y que, por supuesto, le implica al líder gestionarlo, es los modelos de formación continua. En nuestro país, la formación del profesional no empieza cuando el profesional entra a la educación superior. Empieza desde la educación básica y nunca termina. Es un proceso inacabado. Nosotros hablamos de uno de los principios en los cuales nos sustentamos en la educación para toda la vida. Por eso tenemos acciones formativas desde la educación básica, la educación superior y luego la educación de posgrado. En esa área específica entra la formación del líder. No tenemos concebido en nuestro país formar líderes desde pregrado, sino como la formación de posgrado. Estos propios procesos de fortalecimiento o de desarrollo de las cualidades personológicas para el liderazgo desde la formación, desde la Federación de Estudiantes Universitarios, se trabaja o se potencia en nuestro contexto desde tres modelos de formación del profesional. En Cuba solo existen tres modelos de formación del profesional. El curso regular diurno, el curso por encuentro y la educación a distancia. A partir de estos tres modelos se conciben de manera indistinta esta manera de formar a los líderes. Pero sin embargo, hay puntos convergentes en cada una de estas modalidades, como es la principal vía o método para potenciar en los estudiantes este tipo de cualidades es a través de sus tareas de impacto social. Es decir, hay un vínculo muy fuerte en el contexto de la educación cubana actual, sobre todo la educación superior, de vincular y de acercar la universidad a la comunidad. Es decir, la universidad está para impactar en la sociedad, la universidad está para transformar esa sociedad y el profesional se forma para transformar el contexto hacia el cual él va a insertarse. Y por lo tanto, las cualidades de liderazgo que se le forman en su etapa, tanto de posgrado como de posgrado, está enfocada precisamente a eso, a que él transforme su realidad una vez que se inserte a esa realidad. Por eso, las tareas de impacto social, que es como en la Federación de Estudiantes Universitarios se le conoce, están dirigidas precisamente a que ellos se conviertan en líderes comunitarios capaces de transformar la realidad de ese contexto en el cual se inserta. Esa es la manera en que desde la educación superior cubana se consiga la formación de líderes. No solo líderes educativos, sino también líderes comunitarios para la transformación social. Ahora, ¿cómo esto se integra a los modelos de formación docente, incluso a los modelos de evaluación del docente? En el caso del contexto cubano, la evaluación del docente se realiza o se hace a través de una evaluación del desempeño. ¿Cómo se imbrica esto? El líder, en este caso el directivo, le hace a cada docente un plan de trabajo individual que se basa en qué o sobre la base de qué se estructura. Se estructura sobre la base de esa propia planeación estratégica que se hace a nivel de facultad, a nivel de departamento, y que por supuesto se va a personalizar en cada docente. Ahora, ¿cómo se personaliza en el docente? Está dictaminado por resolución qué le corresponde hacer a cada docente según su grado científico y su categoría docente. Entonces, en función de estas tres variables, planeación estratégica de la facultad o de la universidad, grado científico y categoría docente, el directivo, es decir, el jefe del departamento, el líder educativo de esa institución, planifica durante un periodo determinado, que en estos momentos lo estamos haciendo de un año, planifica cuáles son aquellas acciones que ese docente debe desempeñar en cada una de las áreas de resultados claves o variables a los cuales tributa la planeación estratégica de la universidad, precisamente para gestionar la calidad en la formación del profesional. Ahora, una vez que se hace ese plan de trabajo individual del docente, una vez concluido el periodo, con cortes trimestrales, ese líder nuevamente hace una evaluación del desempeño del docente. Eso, creo, consideramos que tiene grandes retos para el líder. El primer reto que considera que tiene es un gran compromiso ético. ¿Por qué? Porque pone al directivo y al líder en una posición de ser congruente a sí mismo entre lo que dice y lo que hace, en ser justo en la planeación, en ser justo en lo que va a decidir, qué va a hacer cada quien. Al mismo tiempo también los reta a tener, creo que una visión más proactiva del proceso. Los reta también a que él lleve a cabo procesos verdaderos de gestión de la calidad. Y cuando hablamos de gestión de la calidad, es que de verdad se planifique, se diseñe, se ejecute, se evalúe a sí mismo sistemáticamente cómo se van ejecutando esos procesos. Porque es la única vía de lograr que esa evaluación del desempeño sea verdaderamente efectiva. Es decir, que verdaderamente tribute a elevar la calidad del profesional que se está formando y tribute a la vez a la mejora de la calidad educativa que se oferta en la institución. Por eso, la educación superior cubana concibe la formación del profesional como visión de la universidad en busca de la excelencia. Para eso existe lo que nosotros hemos llamado el sistema de evaluación y acreditación en Cuba que se rige por un patrón de calidad por procesos de autoavaluación de carrera, de departamento, de facultad que conlleva a su vez a un plan de mejora por cortes evaluativos que es la vía que hemos concebido para gestionar la calidad en la formación del profesional. Pero ¿quién ejecuta eso? Los líderes. Los líderes educativos. ¿De qué depende esa calidad que se logre o la efectividad o la asertividad que se logre en ese proceso de gestión de la calidad? Yo creo que entre otras cosas porque depende mucho de aquellas acciones que el líder apruebe o desapruebe, estimule o desestimule. Porque es la persona que está encargada de pensar, de gestionar, de alar un poco el desarrollo de su institución y que muchas veces no está preparado a veces para tener esa visión futurista porque no formamos un profesional con las competencias básicas a veces para ejercer este tipo de profesión. Porque el líder hay otros países que conciben incluso carreras de pregrado específicos para ellos en el contexto cubano. No. Nosotros lo hacemos a través del posgrado. Una vez que usted ejerce una función de líder pues entonces se acerca al posgrado. De hecho, la evaluación del profesor y del líder en Cuba se hace por separado. Se hacen dos evaluaciones. A cada cuadro porque lo llamamos así cuadro de la institución se le hace una evaluación como docente pero al mismo tiempo también se le hace una evaluación como cuadro, una evaluación como líder que va enfocada precisamente a evaluar el desempeño del cuadro como él precisamente ha gestionado la calidad de cada uno de esos procesos que la institución se propone como área de resultados clave. Como te decía, eso le implica un gran reto a las personas que ejercen el liderazgo porque el contexto cubano actual también tiene otra particularidad. la mayoría de las personas que ejercemos el liderazgo son muy jóvenes. Es una particularidad los que han ido lo han podido corroborar que en la mayoría no sobrepasan los 10 años de experiencia como docente por lo tanto ha sido una necesidad del Ministerio de Educación Superior intencionar de algún modo que esas personas que hoy están cumpliendo las funciones de líderes se formen a su vez dentro del ejercicio del liderazgo como líderes porque por estas razones que te decía previo y por la propia misión que tiene la universidad dentro de la sociedad cubana que no solo va a formar a un profesional sino que el fin último de la formación de profesional es transformar la realidad es convertirse en un líder comunitario que transforme esa realidad en la cual se inserta precisamente en el concepto de la Universidad de Santispírito lo que más se ha trabajado es las cualidades personológicas para el liderazgo y cómo estimular esas cualidades desde el perfeccionamiento de la didáctica de la educación superior es decir cómo hacerlo desde el propio proceso docente y en ese sentido hemos trabajado se han trabajado dos tres vamos a llamarle que tres tipos de dinámica que el docente ha tratado de llevarla al contexto de la clase para estimular en los estudiantes cualidades para el liderazgo ¿cuáles son esas dimensiones? se ha trabajado o se parte del principio que para estimular cualquier tipo de habilidad deben haber factores que estén regulando ese proceso de potenciación de competencia y factores que le deben estar brindando el dinamismo a ese proceso de formación de competencia para la universidad espiritual el factor que precisamente le puede dar el dinamismo es decir la velocidad con que ocurran esos procesos de formación de competencias para personológicas para el liderazgo es la propia motivación por ser líder que pueda tener el estudiante es decir los procesos motivacionales y los factores que van a estar regulando se han concebido como procesos de autoconcientización del desarrollo y procesos de autoorganización del desarrollo y quiere decir esto partimos de la idea que lo primero que tenemos que hacer nosotros es lograr que el estudiante tome conciencia de cuáles son sus propias cualidades personológicas para ejercer el liderazgo cuáles son los factores que pueden actuar como barreras o como potenciadores de esa formación de esas cualidades lo mismo en sí mismo que en el contexto que en la forma en que él se relaciona con los otros y una vez que ya el estudiante tome conciencia de todas estas de estas dinámicas pues entonces el docente la institución debe facilitarle los procesos para que él mismo se autoorganice el desarrollo en función de lo que ya él concientizó que son sus mejores estrategias de desarrollo eso en la universidad de Santia Espíritu se ha llevado a cabo investigaciones por un periodo más o menos de 4 o 5 años y ha traído resultados muy alentadores sobre todo porque se ha llevado a cabo en el contexto de los cursos por encuentro no en el curso regular en estudiantes que trabajan que en su gran mayoría son directivos cuadros líderes en sus centros de trabajo porque esa fue la vía de acceso a la educación superior que les dio nuestro nuestro país y estimular en ello este tipo de habilidades les los los llevó a tener un salto cualitativo también en su desempeño no solo como estudiantes sino también en su desempeño como líderes dentro de un contexto laboral que ya no era el contexto estudiantil y se pudo tener como resultado que aquello que nosotros en un inicio o en un inicio en la universidad se pensó que pudiera ser una estrategia de aprendizaje se iba a convertir en una estrategia de desarrollo personal de esos propios estudiantes a través de a partir del hecho de que se trabajaron estos tres tipos de dinámica esa fue la experiencia en el contexto de la universidad de Santispíritu yo creo que los programas de formación de Cuba son de gran calidad avalado por por las evaluaciones externas que se le han hecho desde la educación primaria hasta la educación superior es decir que partimos del hecho que hay buenos de calidad hay programas formativos de calidad en cada una de las propuestas educativas que se hacen creo que hay un compromiso muy grande de los docentes creo que hay una interrelación muy lograda entre los modelos formativos entre la forma en que se concibe la planeación estratégica de la educación entre la forma que eso se lleva a la a esto mismo que te decía el plan individual del profesor y a la vez cómo se evalúa el desempeño del profesor es decir que son muchos factores que cuando se unen cuando se ven integrados de manera sistémica todos ellos hacia un solo objetivo pues eso indudablemente irradia en la calidad de la formación del profesional que es reconocido en el mundo entero el profesional cubano se reconoce en el mundo entero como un profesional que se forma con una gran calidad en algunas carreras con más es decir en algunos campos en algunas ciencias con un mayor nivel de desarrollo que en otras sobre todo en las ciencias sociales en algunas ciencias técnicas todavía debido a a que todavía nos falta mucho en adelantos tecnológicos en algunas cosas que tributan al desarrollo de una ciencia y que no la tenemos pero si hay creo que hay un verdadero proceso de gestión de la calidad en el proceso de formación del profesional es decir que se concibe de manera sistémica desde la planificación la ejecución el control la evaluación y eso se hace así de manera cíclica todo el mundo enfocado hacia un mismo objetivo de alguna manera la centralización del proceso nos ayudó porque había muchas personas pensando en un mismo proceso y no cada quien pensando en su parcela yo creo que esa centralización nos ayudó a pensar mejor la descentralización que estamos pensando ahora y eso puede tributar a eso que tú me dices